Familiares del procesado Carlos Emilio Oñate Gómez, ex-rector de la Universidad Popular del Cesar y actual docente de la misma institución, agredieron a los reporteros gráficos y periodistas que fueron a cubrir las audiencias preliminares, cohibiendo de esta manera la libertad de prensa, derecho fundamentado por los poderes del Estado. La situación fue controlada por miembros de la Fuerza Pública y vigilantes del Palacio de Justicia. Lastimosamente son casos que vienen sucediendo constantemente con los familiares de algunos capturados. Es como si la prensa tuviera culpa de que los hayan capturado por X o Y motivo. Efectivamente, ayer cuando estábamos cubriendo la captura del rector Carlos Oñate de la UPCS, un hermano de él nos increpó, incluso había alrededor de 10, 15 familiares que no nos dejaron hacer el trabajo. El hermano de ese rector nos increpó, incluso ahí hay unas imágenes donde pueden ver de que si no es por los mismos familiares o amigos que estaban ahí alrededor de él, quién sabe qué hubiese pasado con nosotros. Al respecto, el círculo y periodista de Bello Par reportó que el día jueves 4 de abril en las horas de la tarde, los reporteros gráficos Néstor de Ávila del Heraldo y Aldía y Richard Dangón del diario del Cesar y Ajayke se encontraban haciendo su trabajo al cubrir la captura del ex rector de la Universidad del Cesar, Carlos Oñate, cuando fueron agredidos por sus familiares al impedirles tomar fotografías del hecho. Hubo golpes que los reporteros gráficos respondieron en su defensa. En el ataque, el reportero Néstor de Ávila le ocasionaron daño en la tapa de la batería de su cámara. Un hijo del ex rector, también se llama igual que el señor, también se opuso al trabajo de nosotros y otro familiar que me dijeron que era hijo también, pero no estoy seguro. Ese fue el episodio que pasó hasta afuera del CTI. Luego nos dirigimos hacia el Palacio de Justicia. El hijo del señor Oñate con el otro muchacho se fueron detrás también en una moto. Allá pasó lo mismo impidiendo la labor. Luego el señor, el hijo del señor Carlos Oñate, golpeó la cámara de Néstor de Ávila del Heraldo. Lo golpeó, tanto así que le dañó una de las tapas donde va la batería. Ahí, de edad de tanta provocación, no se fue de aguante. Ahí inició una gresca entre ellos dos y luego yo me estaba metiendo para evitar la cuestión. El señor, el otro familiar, llega y me agrede a mí. Me golpea de una manera que yo ni me di cuenta porque yo estaba en la cuestión de lo que estaba pasando con Néstor de Ávila. Si no, cuando yo digo que el señor se me viene encima a golpearme y todo eso, yo reaccioné también. De lógico, nos cansamos y no nos íbamos a ir de aguante. El Círculo de Periodistas de Valledupar rechaza toda obstrucción al ejercicio periodístico y toda la vulneración de la libertad de prensa. Y pasó lo que pasó, el señor me golpea y yo también interfiero, también trato de cuidar mi integridad. Ellos graban un video, el muchacho, el hijo del rector graba un video, que es cuando ya estoy fuera de casilla, por decirlo así, cuando ya no aguanté más de las ofensas y las amenazas del señor hermano del rector. Este señor, me dicen que trabaja en Endupar. Ahí en la imagen se aprecia cómo está él de alterado. Y en una de las fotos yo abro mis manos como para que, pégame, hazme algo. El señor llega hasta ahí, no se atreve a hacerme nada. Y luego graban un video cuando ya yo le digo al man qué es lo que está pasando, porque ya no me iba a dejar sabotear más. Y es donde yo me enojo y salgo a defender mi puesto. El Círculo de Periodistas de Valledupar reportó este hecho a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas y a la FLIT, rechazando toda obstrucción al ejercicio periodístico. Todo este material que se recopiló ayer, este material probatorio donde muestra los familiares del rector, ya están en manos de la FLIT y de FECOLPER a nivel nacional. Ellos tomarán su decisión, imagino yo que en próximas horas se estarán comunicando conmigo, a ver si vamos a hacer algo, a denunciar o algo. Entonces ahí tenemos el apoyo de la FLIT, de FECOLPER e incluso el Círculo de Periodistas de Valledupar también está esperando para pronunciarse ante estos hechos. Desde hace más de 40 años Dios ha bendecido a Colombia con el Centro Misionero Betesda, una iglesia convencida de que al que cree, todo le es posible. Nuestra misión es evangelizar a toda Colombia, llegando con la palabra y la bendición de Dios a todo el país. Por ello, bajo la dirección de Dios, el Centro Misionero Betesda llega al Departamento del César. Es el anhelo de nuestro corazón que Jesucristo impacte y transforme vidas en esta región del país. Este 11 de abril, Valledupar será el epicentro de este nuevo propósito. Acompáñanos en un tiempo especial en la presencia de Dios. Jesús te dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo. Este es el tiempo de abrir tu corazón a Cristo. ¡Te esperamos!